Subimos los tonos, pegamos 1, 2, 3 y... Si hubieras pensado antes de irte, a que estuvieras contenta junto a mi Tal vez no habrías esos dos viajes tan hermosos a París No tendrías esa silueta, yo así no te conocí Me gustabas más, llenita, más feliz Si hubieras mirado al pobre diablo Que Dios te puso ahí enfrente en tu nariz Tal vez no habría coche nuevo, ni diamantes para ti No tendrías esas dos casas, no conocerías Madrid Te lo juro que aún así serías feliz Yo te ofrecí mis sueños Una cama, una mesa, un ropero y un sofá Hasta un perro que hacía fiesta cuando te miraba enterar Y esta vida que llenabas cuando tú estabas conmigo Te ofrecí mis palabras Mi dedicación entera era solo para ti Algo fiel, algo bonito y aunque todo lo perdí Me hubiera encantado que me escogieras a mí Para hacerte feliz Yo te ofrecí mis sueños Una cama, una cama, una mesa, un ropero y un sofá Hasta un perro que hacía fiesta cuando te miraba enterar Y esta vida que llenabas cuando tú estabas conmigo Te ofrecí mis palabras Mi dedicación entera era solo para ti Algo fiel, algo bonito y aunque todo lo perdí Me hubiera encantado que me escogieras a mí Para hacerte feliz Me hubiera encantado que me escogieras a mí Para hacerte feliz Me hubiera encantado que me escogieras a mí Me hubiera encantado que me escogieras a mí